Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer un poco a Sergio, que ha estado en salto. Bienvenido a Jaime, bienvenido a Roberto, bienvenido a Manuel, que siempre ha estado acá, acompañando. Bienvenido a todos los compañeros que han venido de la segunda sección y de las otras secciones que están acá. Martín, un abrazo, siempre acompañándome. Gracias por estar. Bueno, nada, yo quiero, las palabras que voy a decir, solamente quiero agradecer a este grupo de trabajo que trabajó para poner esto en condiciones. Quiero agradecer a Darío, quiero agradecer a Rolly, quiero agradecer a Ede, quiero agradecer a Cecilia, a Marcos, a Ana, a todo ese equipo que hemos formado para construir este edificio. Para construir algo que estaba en unas condiciones medio complicadas y lo hemos acomodado. Gracias Ricardo, gracias por siempre de darme la mano en todo, te agradezco un montón. Y bueno, nada, yo quiero que hoy empecemos a trabajar, que hoy empiece el nuevo camino de Republicano Federal del Salto, donde cambiemos la situación de todos los vecinos de Salto. Empezamos de las localidades hasta por los barrios. Y también el centro, ¿por qué no? Hoy recorrimos, hoy estuvimos mirando un barrio y realmente las condiciones son complicadas. Así que tenemos mucho trabajo por delante, quiero que se sumen, quiero que empecemos a trabajar dentro del partido y que le demos a cada vecino la posibilidad de participación, a cada vecino la posibilidad de que pueda venir al partido y poner sus dudas, sus cosas, hasta formar proyectos, ¿por qué no? Lo mejor para el Salto. Así que nada más que eso, agradezco a todos y la verdad, encantado de que estén en Salto. Los aplausos para el secretario, solo que vamos a ser. Nada, yo simplemente decirle que hoy tenemos un espacio, que tenemos una casa, que ustedes tienen una casa hoy en Salto, que los compañeros de Salto tienen un referente como Sergio, que lo conozco hace mucho tiempo, que caminamos juntos. Y digo lo mismo que dije de alguna vez, hay muchos que dicen que es el loco de Salto, pero este loco que está sentado acá tiene ganas de hacer cosas por Salto. Tiene ganas de hacer cosas por ustedes, tiene ganas de hacer un cambio por Salto. Por eso cuando yo lo convoqué a Sergio, le dije, compañero, tenemos esta herramienta electoral, si te interesa, vamos para adelante. Y él me dijo que sí. Así que bueno, siempre lo hablamos con Sergio y él siempre me cuenta todos los problemas que hay en Salto. Nosotros sabemos todos los problemas que hay en cada distrito de la segunda sección y de la provincia de Buenos Aires. Con este gobierno que tenemos hoy, lamentablemente, tengo que decir que la estamos pasando, pero muy mal. Todo la estamos pasando mal, ¿eh? No solamente que tiene plata, porque que tiene plata también la está pasando mal, ¿eh? La falta de trabajo que tenemos en cada localidad, en cada distrito. Hoy no me desayuno con ese tema, pero bueno, nosotros hablo un poquito de San Pedro, que estamos perdiendo fuente laboral, estamos perdiendo empresas, estamos perdiendo fábricas, más de 400 personas en un mes desocupado. La construcción que no hay nada, no se forma, no hay inversión en la construcción, hay mucha gente que trabaja en la construcción. El campo, el campo se está perdiendo. Hoy están contando con el tema del Durano, a ver si este año pueden juntar el Durano. Bueno, todos sabemos lo que está pasando en Argentina, lo que estamos viviendo últimamente. Pero sí tengo fe, sí, les puedo decir que tengo mucha fe con el trabajo que venimos haciendo. Le tengo fe al partido, le tengo fe a Jaime Alper, le tengo fe porque cuando... Jaime, les cuento un poquito, cuando Jaime me llama, me convoca, que estuvimos charlando, que laburamos juntos en el 2017, por eso le digo que le tengo fe a Jaime porque es un tipo que es honesto, es un tipo que tiene una sola palabra. Y por eso lo sigo, por eso me embarqué, por eso dije, vamos a caminar juntos, por eso dije, voy a armar la segunda sección. Y gracias a todos los compañeros de la segunda sección, que como pergamino... A ver... Un año que vengo caminando para formar parte de ustedes y que ustedes formen parte de nosotros.